Hola, buenos días. Buenos días. Estamos, si os acordáis de ayer, los quechumas que se han dejado los cañazos de la puerta y nada, nos hemos tenido que ir corriendo con ella. Está bastante mal, está muy pálida. Está, es mal. Estamos en el hospital y, a ver, estamos aquí esperando en la sala de espera y, por repente, hay que hacer una analítica completa, que no sé, tiene el pie, tiene las cositas muy mal, conforme. Y, bueno, ahora parece que está un poco más animada, pero esta mañana nos ha dado un susto. Habló de ella a mí que yo pensaba que se... pensaba que le daba algo, que se moría. Bueno, ya está cariño. Y aquí estamos esperando a ver qué nos dicen y a intentar hacer lo posible por ella. Es que no tiene nombre aún, a ver si lo buscamos. Sí, sí, sí. Lleva menos de 12 horas con nosotros. Casi le buscamos entre todos un nombre. Y nada, el problema es que cuando son tan pequeñitos, pues, a ver, ahora ha estado... Vale, cariño, porque luego las cosas con muy buena atención, seguramente llevará muchísimo tiempo mal. Y ya llega un momento, pues, que es que todo se... todo se complica muy bien. Y ya llega un momento, pues, que es como una chete que vino, que enseguida le pusiste muy bien y tal. Y ya, pues, sus patitas las tiene muy mal, las articulaciones las tiene fatal, está con... con toses, con mojo. Las mucosas, no sé si lo veis, pero bueno, ahora se le ve un poco más rosita, porque le hemos estado dando vitaminas allí. Estaba pálida, blanca, como la muerte. De hecho, se ha quedado así, como tirada. Y princesa, que es que se... que se morir. Y aquí estamos esperando. La tiene unos dos meses de edad, ¿no? Más o menos. Un poquito menos. Un poquito menos. Un mes y medio, a lo mejor. Muy simpática. Y... vamos a luchar por ella. Estamos ahora en... en el hospital veterinario y a ver... a ver qué... que nos dicen y a ver si se tiene que quedar, que seguramente sí. Si quedará hospitalizada... O sea, hasta que no... No, no se está hablando con... con Pera, con nuestra doctrina ya por teléfono. Y ahora mismo la tienen que... a ver qué suele en la analítica, porque claro. Habría que estabilizarla, porque seguramente por la analítica es tan mal. Si te hagan que quedar con goteros y con hipióticas... Y haciendo lo posible, pues, para que... para que se quiera adelante. También vino... Bueno, vino... No, no... No, la dejaron con un compañero suyo que tampoco se movía, el más mayor. Sí... Y... Él está un poquito mejor, él sí que se ha quedado en el santuario. Está muy, muy malo. Sí, bueno, pero... Que ya estaba como más... más comprometida y hemos venido rápidamente de urgencia. Sí... Y ahora tiene un compromiso de la vida. Sí... Ahora cualquier cosa... Vamos a ir a buscarlos... Es que vamos a entrar ahí entonces... ¿Te importa si... ¿Te importa si grabo? Sí... ¿Te importa si grabo? Sí... Ah, vale. ¿Estás para allá? Vale, sí... ¿Qué tal? A ver, cuéntame... ¿Está bien? ¿Me distrae? Sí... Bueno, acaba de venir María... Entonces... Ninguno son dos... Ninguno de los dos se puede levantar... Él tiene... El otro está... Lo hemos dejado allí porque está comiendo... Unos más grandes. Entonces articulaciones... Mira... Tiene artritis en todas las patitas... Entonces... Si tú le ayudas... Se le doblan las patitas... Pero se cae... Se viene al suelo... Y aparte tiene un montón de mocos... Y yo cuando llamaba a Bea... Es que me... O sea... Me ha asustado porque... Estaba blanca... 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 Pero blanca azulada... He puesto un poco de ufalite... Le daba agua con azúcar... El caso es que... Esta mañana... Le he puesto leche en un plato y tal... Y se te ha comido bastante bien... Pero se caía todo el rato... Y no se mantiene en pie... No... No se mantiene en pie... Pero aparte es que ahora... Está como débil... Porque le dejas en externo... Y le pones comida... No quiere comer... Se cae de lado... Está bien... Vale... Pues vamos para adentro... Le voy a hacer una analítica... Y le vamos a poner una mía... Vale... Sí... Ah... Vamos para adentro... Desde la gente que estaba en general... No estaba ahí... A ver... Estamos teniendo... Problemas... Porque nos pidimos que... Un montón de animales... Entonces... Un montón de animales... Lo de carne... Bueno... Ya... Eh... No podemos aportar animales... Estamos ahora ahí... No podemos... Nope... Nos podemos aportar animales... Luego... No podemos aportar animales... Vamos a entornar... Vamos a Detroit... Entonces van a cloner... F riot... El teléfono... Esto es lo que mía... Entonces ya y más como... Ya quizás acá está... Y me dejamos unaньtaMacach... Y acá es la primeraва... Cuando... Pueses... Gracias. 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 ¿Veis las articulaciones? ¿Cómo están de... de inflamadas? No se puede mantener el pie. Así que es muy bonita, ¿sí? Gracias. ¿Qué ha pasado? Pues es una corderita. Bueno, ayer nos abandonaron, bueno, nos dejaron dos corderos en la puerta de noche y nos metimos al santuario. Estaban mal, estaban así, entonces, bueno, anoche como más o menos comió y tal, pues ahora como no sabíamos cuánto tiempo había, pues eso, pues los dejamos ahí más o menos estabilizados. Pero esta mañana ya estaba peor y hemos venido rápidamente al hospital. Están diciendo que ahora tiene las mucosas un poco mejor, que eso siempre es un signo de, bueno, que más o menos está internamente, que es importante. Gracias. 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 Muchas gracias. La oscultación pulmonar es bastante limpia, ¿eh? Sí. Y del ataque también. Vale, están diciendo que la oscultación pulmonar y del ataque es bastante limpia, O sea, que no tendría un problema pulmonar, sino que los mocos y eso pues sería un problema mejor. Sí, sí, o sea, si nosotros creemos que alguien se ha molestado en darles una oportunidad, porque si no, no, o sea, huele nada a que salen de una granja, vamos, aún tienen olores y han venido hace unas horas. O sea, que alguien se ha molestado en traerlos a santuarios y la visada y nada, y dejarlos en la puerta. Con lo cual, no nos parece una mala acción, ni mucho menos, pero bueno. ¿Verdad, Laura? ¿Qué? Estás ahí, con tu plaza pequeña. Yo solo tomarlo, allí tenía 39 y medio. ¿Pipí se ha hecho? Sí, pipí, yo creo que ha hecho en el coche. Sí, yo cuando la he cogido me he manchado un poquillo de pipí. De hecho, se ha tomado un milagro, lo que pasa es que se le hemos puesto en un plato. Y ya no he puesto en el plato. O sea, que no está también. Sí, ya está en el plato. Sí, 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 se me ha dado. Vale, pues mejor no, pero no, pero no, porque le vamos a incluir, si hoy a lo mejor le vamos a empezar con el hospital este, y a ver cómo va el ciclo, y se va a tener la hospital. Sí, eso, desde luego, o sea, desde luego, nosotros además, bueno, ahora mismo no, estamos en una situación muy delicada, entonces, bueno, pero claro, no nos íbamos a dejar ahí por la puerta. Muchas gracias, Mare, sí, la verdad es que le damos socios y donaciones, y bueno, en general, un santuario supone bastante fondos para salvar animales. Ahora mismo son 300 animales los que vienen en santuario, y además, los que, o sea, cada vez que viene uno más, pues bueno, se incrementa. Y luego los gastos veterinarios, pues también se disparan y todo, y es mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos gastos, pero vale la pena, porque salvar animales siempre valen la pena. ¿Qué le ha pasado a la corderita? Pues está enferma y lleva unas horas con nosotros nada más, entonces, no sabemos muy bien. Bueno, en principio, pues eso suele ser, pues una infección, una infección en alguna granja o algo, y bueno, ahora le van a hacer analítica, estaba mal esta mañana, lleva unas horas con nosotros, apareció anoche en la puerta del santuario con su compañero, y no se podía mover ni nada, no se podía ni andar, sino porque los perros se pusieron a ladrar. Entonces, ahora mismo, bueno, pues, como no sabemos lo que tiene, no sabemos nada, llevamos unas horas con nosotros, y esta mañana las mucosas tenían más pálidas, y ya tiene infección, ya se le notan las articulaciones y todo, hemos venido rápido y que se quede ingresada. Eso es lo mejor para ella en este momento. Tiene todas las articulaciones inflamadas. Bueno, ahora no se ven las otras. Tiene las rapatillas. Ah, tiene él. Voy a llamar a la compañera, ¿vale?, para que le ponga el cachete, que puede tener más manejo con este tamaño que yo. Nada, dicen que van a llamar a una compañera como son pequeñitos, tienen las venas tan pequeñas, para ponerle un cachete, pues, bueno, siempre es más complicado cuando son tan pequeñitos. No, no, no se podía mover ni nada. No, 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 no. No, 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 no. ¿Al final no es la de? Sí, las garrapatas son complicadas, sí. Es que están haciendo lojonizados. No belando nuestro varíodo terreno, pero te la deja de... Pero... ¿Cómo te cuento? Vale. Vale, a ver, aquí la carita de dolor y cansancio. Voy a preverla a limpiarla, ¿vale?, para evaluarla bien. Vale. Si tiene... Si tiene llavea o... Buenas tardes. Por favor. Hola. ¿Se puede hacer de la que ya, o si tiene... Sí. Sí. ¿Tiene llavea o no? 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 ¿No? Ahora van a ponerle el catéter. Y para poder ponerle fluidos y todo, para que se quede hospitalizada. Sí, ya está agotada. Ya, nos alejamos un poco para dejarlas ahora trabajar sin presión y tranquilamente poner un catete de animales pequeños siempre es delicado. Nosotros hemos estado y ayudado en esto tantas veces que tengo lesión mune. Al tema de los pinchazos. Ah, estoy hablando bajito para no molestar. ¿Qué hay? Gracias. 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 Bueno, aparte de que está agotada, es que no se puede mover. Tiene infección en todas las articulaciones, inflamación y todo. Sí, es una recién llegada, sí. Apareció anoche en la puerta del santuario con un compañero. Hicimos una publicación de madrugada, que era cuando ya... porque fue muy tarde, ya a las 2 de la madrugada más o menos, fue cuando acabamos de preparar todo para dejarles que hicimos una publicación en el santuario, pero bueno, era ya muy tarde. Sí, esperamos que se rompiera. La hemos traído a este hospital, que es donde hemos traído los animales, y tenemos mucha confianza en ellos. Bueno, en ellas. Hay muchas más mujeres que hombres. o no, quiero que la gente se les haya gustado. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, están terminando de fijar el catéter. Y ahora cuando terminen ya nos acercamos un poquito. Es muy bonito su nombre. Gracias. 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 Gracias.